Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte, queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te entregaré mi amor entero los sueños que logran alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Y será, será mucho más que una canción Dios merece así mejor, adoración Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas Queremos darte lo mejor de nuestras vidas Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor cada día Y será, será mucho más que una canción Dios merece así mejor, adoración Dios merece así mejor, adoración Dios merece así mejor, adoración Y será, será mucho más que una canción Dios merece así mejor, adoración Dios merece así mejor, adoración Dios merece así mejor, adoración